¡Ese trancon es insoportable! ¡Me rompen las bolas! Pero al menos está el gallo. Bienvenidos a este Gallo Podcast, una edición más que va a tener muchas reflexiones de papá. ¿Su papá qué tal era? ¿Bien, mal o ni siquiera apareció? De eso vamos a hablar aquí en este Gallo Podcast. Y también de los alcaldes en Colombia que siguen apareciendo jeteados, borrachos. El Gallo Video Podcast, el segundo lanzamiento que ustedes van a poder encontrar muy pronto a través de nuestras redes sociales. Pero si, por ejemplo, van a Instagram ahora, podrán ver un avance del episodio que estamos a punto de estrenar. Lo pueden comentar también si quieren y demás. Si se les da la gana y si no, pues tampoco lo comentan. Se vale todo, se vale todo. Sí, lo que quieran, lo que quieran los oyentes. Ahí van a poder ustedes, sí, escribir lo que quieran y lo que piensen acerca de este episodio que vamos a estrenar del Gallo Video Podcast. Ya hay un avance, ya está ahí disponible. Sí, me llamó la atención de ese avance que se hizo la interpretación de un periodista deportivo y el periodista deportivo opinó. Ah, pero ese fue el de ayer, ¿no? El de ayer, sí, sí. El de ayer, sí, el de ayer. Son avances, Andra. Sí. Hoy tenemos otro avance, otro avance de este Gallo Video Podcast. En este avance tengo que decir que hacemos buen team con Peña. Obvio. Pero está casado. Obvio. Ay, pero es como DiCaprio. Ni se ilusione que él es como DiCaprio. Tengo 52 años. Y una, y una Diega Peña al lado. Una Diega, mi Diega de 22. Mi Diega, sí, sí, sí. Ay, Pachito, pero si de lo que yo le dije, Pacho, ya la gente le está diciendo es que Mario Cimarro o Pacho Cimarro. No, por favor, respetame. De verdad. No le haga caso. Es que en el nuevo look de Pachito. Es que la gente no pueden ver, de verdad, a una persona, un surfista, un surfista. Surfista. En esas grandes ciudades y demás, porque. Es que Pacho sí que está bien. Fui vestido. Y eso que fui vestido, productor. Eduardo Solano dice, Pacho, sí que está bien cansado y cascado. Y eso que el vicioso es el champion. Parece que lo que el champion se mete me afecta a mí. Sí, se te nota. Ahí está. Conectados. Ahí está. Pueden comentar ustedes también. Y bueno, no olviden también que hoy, en las diferentes plataformas digitales musicales, como Spotify, Deezer, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast, e incluso en Radioactiva.com, hay un nuevo episodio de El Gallo Podcast. Sí. Disponible. Y ¿se sabe cómo se llama este ya, Pacho? Sí, sí. ¿Cuál? Claro que sí. Ya le voy a dar, permítame, por favor. Porque es que el de, ¿cómo es? De las falanges que salió el... Ah, sí. Dos goles y tres falanges. Dos goles y tres falanges. Entonces, pues, ayer que vino mi mamá, que yo pongo YouTube ahí y aparecí. La cucha revivió. Ahí estabas. Vea, hablando del copito. De las tres falanges. No, no, no. No, es como así que la cucha, ¿no? Mi mamá no es una cucha, che. El episodio hoy se llama la cucha revivió. Solo que usted está hablando de su mamá y coincidió que yo di él. No, 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 no. Uy, uy, vea, uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, espere, que la niña, hijo de madre. ¿Quién se nos va? Voy a morir en cualquier momento, amigo. Venga, Juliánita. Juliana, no, hoy venías también este año, Juli. Es que me pasó que se me fue por un lado. Tengo tapado un huequito de la nariz. Sí, amiga. Que es este. O sea, el derecho está tapado. Y se me fue por el lado que no está tapado. Está en obra. El derecho está en obra. Ajá. Entonces, no sé, como que sentí ahí que me... Como un cortocircuito entre nariz y garganta. Uy, la moco sí es que está muy mal hoy, ¿no? Oiga, la moco. Lali, Lali sí es... Lamo. Lali, Lamo. Lali, Lamo. Supo que vecinos de la localidad de Chapinero se han quejado... Bueno, Juliana, usted que es de Chapinero. Se han quejado debido a un extraño aparato con que apareció de la nada en el Parque de Lourdes. ¿Qué? Un aparato. Un aparato no he visto. ¿Un cajero? No. ¿El Parque de Lourdes sabe exactamente dónde queda el... Pues yo vi un aparato que se casó este fin de semana ahí en la iglesia de Lourdes. Pero sabe dónde queda exactamente el Parque de Lourdes, ¿no? Sí, el Parque de Lourdes queda en la iglesia de Lourdes. A cuatro cuadras de Caracol Radio. Es que cada cierto tiempo se activa para reproducir estereotipos de Colombia junto a unas supuestas leyes que debemos seguir para ser llamados colombianos. Ah, ok, ok. Y es un aparato que está criticando, por ejemplo, la forma de vestir. Ah, vea pues. Sí. O sea, todo. La forma de comer, la forma de bailar, la forma de actuar de los colombianos. Ajá. Además de plantear las supuestas obligaciones de los hombres y de las mujeres. ¿Qué? Es el gallo. Sí, sí, sí. Casi. Un pensamiento que ha despertado muchas críticas entre los transeúntes. ¿Ya lo vio, Juliana, o no? No, no lo he visto, Pachito. Tengo que pasar a verlo. Es un aparatico que tiene una cuenta regresiva, como si se tratara de una bomba y que nadie ha querido explicar ni justificar ni siquiera las personas que están ahí reunidas junto al aparato, recolectando como firmas para exigirle al gobierno la creación de unas nuevas leyes que definan lo que significa ser colombiano. Entonces, pues hay mucha gente también que se ha quejado, ¿no? De esta máquina tildándola como xenófoba. Que sí. Completamente totalitarista y radicalista. Mejor dicho. Uy. Hay que ver en qué termina. ¿Usted no? Porque ayer, por ejemplo, en el Congreso fuimos un dinosaurio, ¿no? Oigan, sí. Ay, sí, de verdad. Ay, sí, lo vi he hecho detrás. Ese dinosaurio parecía de verdad. Un velociraptor, ¿no? ¿Ese es velociraptor? Sí, sí, sí. Justo el velociraptor en el Congreso. Apareció ahí un velociraptor. Dicen que obviamente esto no fue como ahora ni del gobierno ni del Congreso, no fue idea de ellos, sino que es una campaña de la ONU que pasa por diferentes países tratando de hacer conciencia ambiental. Sobre el cambio climático. Eso, entonces llevan como a los dinosaurios y para que no nos extingamos como ellos, que queden el planeta. Vi un montón de comentarios ahí en contra. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Pero estaba chévere el velociraptor. Estaba teso, yo me hubiera asustado. Y sí, existe el cambio climático. No, sería una lagartija. Barney, Barney. Ajá. Sí. Pero estaba bien hecho, yo no sé cómo gritaron. Cómo no gritaron, cómo se quedaron ahí tranquilos, sentados o dormidos, como siempre. Ah, seguro ya les habían avisado. Ay, viene el velociraptor en la ONU. Y les pusieron la música de Jurassic Park. La blanquita. Le dieron picos, se tomaron fotos. Vieron Barney. Sí, eso ahí pasó un montón de cosas de las que llaman la atención siempre en estas cosas políticas medios. Qué bonita. Ciercensis. Champion, ¿estuviste en Piedecuesta el fin de semana? Sí, señor. Ah, es que en Piedecuesta hay una panadería que se llama Jurassic Pan. ¿Qué va? ¿Sí? ¿Se llama así? ¿Your ass is pan? Jurassic Pan. Jurassic Pan. Sí, sí. Jurassic Pan. Jurassic Pan. Jurassic Pan se llama la panadería. Jurassic Pan. Solo roscón. Solo galleta. Nos dejan una nota de voz. Alguien parece que quiere comentar algo sobre el velociraptor y lo que sucedió ayer. A ver qué será. Oigamos, por favor. Ay. Cha. Na, 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 na. Hola, pendejes, güeyes, cabrones. Aquí la Mercedes, defensora del lenguaje inclusive y crítica de la estupidez humana. Oye, ey, ey. En serio, ¿qué pendeje con eso del dinosaurio y los polítiques? Como si con esas huevonades fueran a salvar el mundo. Ahora sí que nos caiga un meteorito en el culi y nos extingue. Y nos extinga. Por poco y llevan a Barney. Y cómo van a decir que dice que llegó el reemplazo de robo y no sean tan pirobes. Además, querían ese dinosaurio y se les hizo petróleo la gente. Es que estas cosas hasta a Greta Thunberg le dan crinche. El dinosaurio se llama Frankie. Pero Frankie mente qué idiotez. No me crean tan jijo de perre. Eso les pasa por estar diciéndole a la inteligencia artificiale que cree el artistosaurio, el bomberosaurio y vea todo en su politisaurio, caremondé. Mejor que le den un partido de política. Algo como el centro dinosaurico o Colombia humanisauria. Ahora, es que para hablar de sexualidad, lleven un muñeque de Diomedes. Sobre la calle 13 queda la Secretaría de Movilidad. ¿Ok? Sí. Y resulta que muchas personas tenían cita hoy a las 7 de la mañana. Y pues tenían cita para trámites que tienen que ver con comparendos. Sí. Y resulta que... Esas vueltas, hermano. Rico, rico, rico. Y la Secretaría de Movilidad ha hecho una aclaración y ha dicho que al parecer hackearon la página de Ventanilla Única para poner las citas. Y llegó una cantidad de gente hoy a las 7 de la mañana a su citica que tenían la Secretaría de Movilidad de Bogotá. ¡Ay, no jodas! Y parece que fue un engaño y... ¡Ay, no! ¡No! ¡A qué estoy viendo! Tuvo que acudir la policía, tuvo que llegar... ¡Ay, no! ¡Qué pecado! No puede ser. Citaron 3.000 personas al mismo tiempo, 7 de la mañana. ¿3.000? ¡3.000 personas! Estoy viendo por aquí la cifra y la fila. O sea, era un yaming. Fue una bromita, fue una bromita. 3.000 personas a las 7 de la mañana en la calle 13, en la oficina de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, llegaron a sus trámites con los fotocomparendos y esto, y luego aclararon que hackearon la página de Ventanilla Única para poner las citas, y realmente no podían atender, pues lógicamente, tanta gente a la misma hora. ¡No! Y aquí como nos gusta madrugar para esas citas, entonces no es el que llegue a las 7 de la mañana, es el que llegó por ahí a las 5, a que hacer fila, que para quedar primero. ¿Y sabes qué? Que también hay gente que hace fila porque cuando estamos acostumbrados a que cuando hay fila es porque algo está bueno. Entonces a mucha gente le preguntaban, ¿usted tiene cita? Sí, sí, sí tengo cita. ¿Usted? Sí. ¿Usted? Sí. ¿Usted? No, yo estoy haciendo fila porque parece que algo está bueno, están dando acá. Escuché que están haciendo esa vueltica y voy a aprovechar. Pues yo también me meto. No tenía que hacerla, pero aprovecho y la hago. Ya estaba por aquí. Qué pecado. Y ahora toda esta gente que madrugó para hacer ese trámite esta mañana. Y lo que dice Peña, qué mamera que cuando son trámites de movilidad por comparendos y esas cosas, eso del curso de las leyes de tránsito, semáforo en rojo. Ese curso es muy mamón porque el que da el curso sabe que uno está allá con rabia y él hace que a uno le dé más rabia. Sí. Yo no he hecho ese curso. Porque él, y entonces, pues, ¿cuál es la técnica? Pues, hombre, ya le tocó uno estar allá, pues, al menos tenga uno una actitud como... Buena onda. Como más buena onda o abierta. O sea, pero claro, como va uno que otro que también está molesto, entonces ese es el que hace que el curso sea más eterno. Ay, exacto. Pero perdonen, ¿de qué curso hablas? Perdón que me perdí ahí. Conducción. Los comparendos. Sí, cuando hay... Ah, de comparendo. Yo digo conducción. No, cuando te hacen un comparendo, te mandan a hacer como un curso ahí de responsabilidad. Sí, sí, sí. Ok, pedagógico. Pedagógico y eso da un cierto descuento. Descuento. Pero un cierto descuento es que a veces es del 50%, por eso hay que estar pendiente. Y la gente no entra al curso como, yay, llegué al curso. No, la gente no entra así, entonces... Llega como una mierda. Lo que entiendo que Peña quiere decir es que quizás el funcionario, la persona que lo tiene que hacer, pues, debería colaborarle un poquito más a la gente que ya de por sí es una mierda. Sí. Tiene que hacer eso. Prácticamente todos están contra su voluntad ahí. Claro. Por lo contrario, él rastrea quien está de malas pulgas para hacer ese curso más insoportable. Yo no sé si eso lo sigue. Yo hace mucho tiempo tuve un comparendo ahí por adelantar. Mientras ustedes van hablando sigue llegando gente a la Secretaría de Movilidad, ¿no? Devuélvanse. Pero hay una cosa. Por más hackeo que sea, la Secretaría tiene que atender a todas esas personas. Lo que pasa es que ahora solamente te atienden es con cita previa. No te atienden porque vos llegas. O sea, literal, si te envían una cita con tía, ventanilla, todo. Pero es que le da la vuelta a la manzana. O sea, estamos hablando de 3.000 personas. O sea, es como cuando uno por internet, cuando hay una anomalía en una entidad bancaria y a uno se le perdió cierta plata, la entidad bancaria responde. Entonces, en este caso tendría que responder también. Ya, pues sí, pero si tú tenías cita, si tú eres de las 3.000 personas que tenías cita a las 7 de la mañana. 3.000, es que son muchas. O sea, bien si eres de los primeros de la fila, pero si estás al final, te va a tocar a las 7 de la noche casi que si te atienden y de milagro. Y no, que alguien en la Secretaría de Movilidad nos explique qué hacer. O sea, si sí va o no va la gente. Ay, no, qué pecado. Yo creo que uno que otro dijo, bueno, esto fue una bromilla o me largo. Digamos que quedaron 2.800 después de... Claro, no, pues la gente no puede perder, es que la gente trabaja. Todavía es un montón de gente. La gente no puede perder todo su día en eso. Es que también muchos de los trámites que nos toca hacer también requiere que la gente pida todo el día y eso. Y en los trabajos no, tampoco es que esté en un mundo ideal donde, claro, vete todo el día, no te preocupes. La empresa no tiene ningún problema con que tú te ausentes. Lo agarran y... ¡Lleva! No, es que... Definitivamente lo mejor para eso es nada, soberne al policía y evítese esos cursos y esas cosas. Ay, no, no, no. Páguenle, páguenle ahí un billetico y... No, porque se lo comen. No lo manden a hacer esos... Son los pendejos del gallo. No sé si ustedes han visto porque se ha viralizado la historia bastante en internet. La historia de... Bueno, hay una teoría sobre Leonardo DiCaprio y la teoría de Leonardo DiCaprio es que mujer que supere 25 años no es apta para salir con él. Y lo tiene claro. La desecho. Sí, sí. Y lo tiene claro. Mujer que supere los 25 años para Leonardo DiCaprio, digamos que ya no clasifica. Pero lo curioso de esto es que él, que tiene 48 años... 48, ok. Ha sido visto en Ibiza con una modelo de 22 años. Según ella. Pero tiene una particularidad. ¿Una 22 años? Sí, según ella. Una particularidad y es que Megan Roche, o Roche, que es una modelo, ha llamado la atención porque es como la misma cara de Leonardo DiCaprio cuando era joven. No. Entonces la gente se ha sorprendido de ver a Leonardo DiCaprio saliendo con Leonardo DiCaprio. Pero es un multiverso. Claro, es como Spider-Man cuando señala Spider-Man. Así es. Pacho, pero a ver, ¿vos preferís tener un romance con una chica que se parezca a Pacho de 22 o una chica que se parezca, que sea como la versión mujer del hermano de la chica? O sea, como si ella tiene un hermano, tan, y cuando ves son idénticos. ¿Qué preferís? No, pero no entendí la... ¿Cómo dices? Es que va de nuevo. Sí, mi cerebro está tratando de procesar. No, no, no. Yo me quedé en Netherlands. Es como tener un hermano, que ella tenga un hermano y sean los dos iguales. Y te das cuenta que es como la versión mujer del hermano de ella. Ah, como la familia Milhouse, que todos son iguales. Eso, que todos son iguales. Uy, eso. O que sea la versión de uno de 22 años. No, tal vez la de uno de 22 años. Ahora, lo que pasa es que la mujer versión de Leonardo DiCaprio... ¿Prefieres esa? ¿Darle besos a tu yo de 22 o a una... ¿A una hermana? Sí. Yo sí. Porque lo que pasa es que... O a una hermana, hermana, hermano. Viendo a esa mujer de 22 años, a esta jovenzuela de 22 años, es espectacular. O sea, es que Leonardo DiCaprio era muy lindo de joven. Sí. Entonces, esta mujer es espectacular de 22 años. Pero a mí me pasa eso. Yo no me metería, por ejemplo, con Mia Khalifa porque nos parecemos mucho. Claro. Sí, quedaría como muy Milhouse, de verdad. O sea, se llegan a casar y tienen como... Total. Como si Claudia López se metiera con el productor. Eso. ¿Te imaginas? Eso, porque son iguales. Pero, Champions, si llega... No, a ver, ¿quién te gusta mucho? ¿Quién te parece así muy mami? Muy mami. La hermana de nuestra compañera. Megan Fox. Bueno, si llega Megan Fox y el hermano es igual. O sea, es Juan Carlos Fox. Y es igualito. ¿Y le daría fe eso al hermano? O sea, es igual a Megan Fox. Es que eso pasa. Yo creo que ahí uno se entra como en un problema. Ver a los hermanos muy parecidos. Uno no sabe a quién besar después. O se entregar a los dos. Es el problema. Yo, por ejemplo, con todo irrespeto, por ejemplo, la hija de Petro se parece mucho a Petro. Mucho, mucho, mucho. O sea, que no le darías un beso a la hija de Petro porque se parece mucho a Petro. Exacto. Yo siento que le estoy dando un pico a la Colombia humana. Y se parece mucho al otro hijo de Petro, a Nicolás. Ollentes. Sí, son iguales todos. Tienen una genética fuerte. Habría que preguntarle a Sofía si es capaz de darle un beso a este productor, ¿no? No, pues obviamente no. O sea, es un caso súper recontrable. Ella es hippie, ella es hippie, le gusta el gamín. En cambio, pregúntenle a Nicolás. Sí, es diferente. Pero sí, ha llamado la atención en las redes sociales que la chica, no podemos decir que la novia o pareja de Leonardo DiCaprio, pero que esta modelo de 22 años es muy linda, tiene unos ojos claros, pero es la versión muy joven de Leonardo DiCaprio. O sea, él mismo está saliendo con él mismo. O sea, él se gusta un montón igual. Tiene tanto ego, su ego es tan grande que busca a alguien parecido a él mismo. Y se mantiene en la regla de que mujeres mayores de 25 años, nada. Ya sabemos. Nada, es que cumple 25 y chao, las manda para el carajo. Ya sabemos que esta relación máximo va a durar tres años. Es que yo creo que ella tenga 22, yo la veo más chiquita. Se ve muy niña, se ve muy niña. No está mal que la relación dure tres años, si es que dura y es una relación. Sí, pues sí. Este es como el promedio también de una relación. Sí, aparte que le importa a ella. Con un señor de 48 años, en tres años ese señor tiene 51, olvídate, ¿para qué lo quiere? ¿Tú alguna vez has visto alguna Juliana Casali? Chatarrización humana. Hombre, un Julián. ¿A cómo eras tú? Amiga. Un Juliano. Amigo. No, la verdad es que no, Pachito. No, no, no. Aparte me da miedo porque yo mido unos 50. Si fuera un Juliano, yo mediría unos 50 y seríamos dos enanos caminando de la mano. César Augusto. Dos gnomos. No, 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 a mí no me gusta eso. A mí me gustan altos, a mí me gusta colgarme. Ah, Dios. Pacho, dicen que es como la versión noventera de Leonardo DiCaprio, su nueva pareja. Qué chistoso. Ha llegado a las instalaciones de El Gallo, porque El Gallo tiene una instalación propia que es así como la casa de Iron Man. Instalaciones. Ajá. Y ha llegado una canción de hip hop, de rap de los noventas que se llama El Rap de Leo. No. Sí, y cuenta, o sea, describe un poco la vida amorosa de DiCaprio con una pista de hip hop de los noventas como que le llaman ya vieja escuela. Ok, pues vamos a oír, a ver entonces qué es lo que traen hoy El Gallo de Radioactiva. Es un gran tema, ¿no? O sea, hay que decirle pues a todos estos raperos de ahora, pues que tengan cuidado con esta canción. Que aprendan. Pero Peña. Eso. Señor. Que anoten. Cuando llega una gran canción no hay que explicarla mucho. Es verdad, es verdad, dejémosla sana, dejémosla sanín. Si es una gran canción ya la gente sabe, exacto. Dejar que, hable solo. Adelante. Mi Caprio tiene una novia menor, que a él se parece cuando era pelado. Besarse uno mismo es algo y es raro, pero más raro es que se parezca a su hermano. Ya sabe a dónde han salido, a comerse a un bosque perdido. Como el de esa peli del renacido. O a clavarse como en una de Tarantino. A chupar pasta como Romeo y Julieta. Le están dando a eso como a Pandereta. Pandereta. Y Pandereta. Pandereta. E, 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 Eta. Di Caprio tiene una novia menor, que a él se parece cuando era pelado. Besarse uno mismo es algo bien raro, pero más raro es que se parezca a su hermano. Pandereta. E, 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 Eta. Pandereta. E, 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 Eta. ¡Tremendo! ¡Son los pendejos del gallo! Pero ya está un avance de El Gallo Podcast, video podcast, volumen 2. Pacho, ¿cuándo sale? ¿Qué pasa? Que diga algo, una puntita, una pequeña pista, así como para estar más pendiente. No me han dicho, no me han dicho, Juli, no me han dicho una fecha exacta. Usted sabe que en esto los productores de cine lo tienen súper bien guardado y demás. Pero sé que el estreno mundial llegará muy pronto. Eso es lo que me han dicho. El estreno mundial. Yo siento que nos vamos a volver así como muy famosos y ricos y vamos a pasear por Hollywood y vamos a ir a los teatros de Hollywood. ¿Ricos estamos? Oigan, no estamos tan mal, ¿no? O sea, creo que de la radio es el grupito más... Pasable. Sí, pues ustedes saben que los locutores tenemos mala... ¿Cómo se dice? ¿Mala qué? ¿Mala fama? O mala genética. Y mala genética. No, no, ustedes son muy guapos. Gracias. Vamos acá al lado. Lo generalice. Gracias, lindín. Acá al frente. Hay alguien que daña un poquito de... Sí, el promedio. Pero es solo uno. Ese nos quiera abajo, ¿no? No, no, pero qué pena puedes meterme ahí. Pero, Pachito, yo he visto mucho que lo han... O sea, la gente anda preocupada por usted. ¿Por qué, productor? ¿Por qué? Por tu estado físico y tu semblante que es... Ah, pero es porque la gente no está acostumbrada a ver a un surfista. La gente no está acostumbrada a ver a un surfista. Entonces, menos en ciudades así grandes. No. No están acostumbrados. Entonces, ¿cómo llevar a alguien de la playa? Yo creo. Y ponerlo en un set maldito de televisión. No hay sol. Y sacarlo de su hábitat. Sacarlo de su hábitat. No hay sol, no hay mar, se gachila. La gente no está acostumbrada a ver a un surfista tan acabado, claro. Sí, entonces, claro, digamos que la gente es como sacar a una persona de su hábitat y llevarlo a otro lado. Es como sacar... Ahí también se puede ver que sacamos un habitante de la calle, no soy yo, pero lo sacamos de su hábitat y se puede ver también. Y quería preguntarte, Juli, ¿qué le pasó a tu voz? Que te oigo muy nasal a esta hora. Sí, ¿me volví nasal de nuevo? Es que ando con una gripe, tuve una recaída el día de ayer, tuve fiebre, estoy sordísima, pero sorda. 15 días de gripe. No, porque me mejoré unos días. No, mira. ¡Amiga! Bien afectada, ¿ah? Sí, estoy bien afectada. Y eso que en redes sociales la vi vendiendo por allá, que omega 3, que no sé qué, multivitamínico. Claro, es lo que me toca empezar a tomar. Si ve, Pacho, dejé de tomar unos días y eso no le hace... Yo necesito mi multivitamínico. Escribe Juliana Casali en su Instagram con una foto, dice... Obviamente con una foto ahí donde ella muestra y dice... Que eso es trabajo, che. He estado un poco bastante enferma. Sí. No, es que póngame música, por favor, no, es que... Dramática, dramática. Dramática, claro. Drama, drama. De alguien casi muerta. Uy, no, Pacho, ayer se estaba mal, mal. No, no, no. Increíble cómo venden en las redes sociales esto. Aguante. A ver, póngame música así como de entierro. Este, desgracia. He estado un poco, y pone entre paréntesis, bastante. Sí. Enferma. Y vuelve a poner entre paréntesis, gripe, nada grave. Sí. Cierra paréntesis. Cuando uno se siente mal, empieza a caer en cuenta que hay que aprovechar el cuerpo sano. Es verdad. Ay, su reflexión. Sentirlo con ejercicio. Sí. No, no te creo. Comer bien. Sí. Suplementarse con buenos productos. Entonces, ahí ya empieza a cambiar el semblante. Y ahí ya se viene. Uno espera a estar mal para realmente empezar a valorar lo importante. Pero sí, es verdad, Pacho. Yo siempre pensaba eso. Uy, poetal y... Y luego dice, la salud. Siempre la salud. Ay, sí. Toma este multivitamínico para estar siempre 10 de 10. Pero es que, Pacho, sí, es verdad. O sea, yo sí necesito multivitamínico y necesito mi omega. Sí, hombre. No, muérase, no es. Se le da igual. No, pero ya no estoy nasal, mira. No, ya no. Ya puedo respirar. Está hablando increíble. Se ve una chimba. Pero es que ya está por dentro. Más de esto en mi OnlyFans. O liñatas. Señoras y señores. Only Mocos. Para las nuevas generaciones. Para estos oyentes que van llegando, hacen parte de las nuevas generaciones, pero que no se enteran de las noticias a través de los medios de comunicación tradicionales. Sí. Sino que a través de TikTok y demás se van enterando y se van informando acerca de lo que sucede en el mundo. Pues Radioactiva presenta el noticiero de TikTok. Lo tenemos, lo tenemos acá. Lo hemos creado para ahorrarles esfuerzo porque sabemos que lo que ustedes menos quieren en esta vida es tener esfuerzo. Así que, omitir intro. Y aquí está el no TikTok, el noticiero de TikTok en Radioactiva. Me gusta. Bienvenidos a no TikTok, el noticiero de TikTok. Una joven mujer en China se alquila para pasar tiempo con personas solitarias y ayudarlos a vivir experiencias felices. Yo también me alquilo o me permuto. Cada vez más, las personas prefieren usar las vacaciones para no hacer nada que para vivir aventuras. Yo soy de los que no quiere hacer nada en vacaciones, ni en el trabajo, ni en el estudio, ni en la vida. Mujer que cumplió 108 años de edad dijo que su secreto para una larga vida es tener perros en lugar de hijos. Bueno, cambio mis dos hijos por cuatro perros. Alumno se sorprende al descubrir a su profesora de ciencias en OnlyFans. A ver alumnos, saquen una hojita y la tarjeta de crédito. NotikTok, el noticiero de los que compran todo a doce cuotas. El gallo por Radioactiva. Un día como hoy, en el año 2002, ¿ustedes se acuerdan que Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, él fue nombrado caballero o seer por el Imperio Británico? ¿Lo recuerdan? Sí, señor. Bueno, lo recuerdo porque lo leí en el libreto. Pero es que hay una historia que va mucho más allá. ¿Qué? Va mucho más allá. ¿Qué pasó? Y es que resulta que en aquella época que estaba la reina Isabel, que en paz descanse. Ajá. Alma bendita. Quien le dio el título a Mick Jagger no fue la reina Isabel. ¿Quién fue? Ah, no. Por aquel entonces lo hizo fue el príncipe Carlos. ¿Se acuerdan? El que hoy día es rey. Ah, se lo dio el príncipe. Impe. Impe le dio... Impe. Impe le dio el reconocimiento a Mick Jagger, le dio el título de caballero. Para la reina Isabel, darle el título de caballero a Mick Jagger era algo inapropiado. Ah, sí, ¿por qué? Porque decía que no tenía o no reflejaba los valores del imperio británico. Claro, de un lord. Bien. Entonces, y es que sí, era jodida la cuchada. Era jodida porque ella entonces dijo, cuando vio la lista, le pasaron la lista de las personas que iban a ser reconocidas. Porque Tony Blair, el ex primer ministro, le agregó el nombre de Mick Jagger a la lista de honor. Entonces, cuando la señora vio esa lista, dijo, ay, este perro metió a Mick Jagger. Lagarto. Un delfín. Me metió acá un delfín. Claro. Claro, es que eso pasa también allá. Se lo metió en la lista. Se lo metió en la lista. Entonces, llegó y agarró el teléfono la reina y llamó a los doctores. ¿Ustedes se acuerdan que yo tengo una operación pendiente aquí en la rodilla de un cartílago de la rodilla izquierda? Sí, sí, claro que sí, reina. ¿Cuándo? Porque yo sé reina. No es que sea reñero. Sí, sí. Claro, reinita. Claro. Entonces le dijo, sí, entonces hágame tal día esa operación y un día antes. Póngame bubis de una vez. Un día antes. Hágame combo completo. Que las bubis. Hágame lipo. Hágame lipo. Un día antes de que reconocieran con la orden de caballero del zodiaco a Mick Jagger, la reina se mandó a operar. para evitar tener que condecorar a Mick Jagger como seer del imperio británico. Y lo hizo Impe. Por eso fue que Impe fue el que terminó dándole el reconocimiento a Mick Jagger. Esa es la historia que cuenta la prensa británica. Oh. Ah, pero no es lo mismo que a uno eso iba a decir. ¿Qué? Que a uno lo corone el impedido que la reina. Sí, no tiene tanto valor, ¿no? Sí, no. No, hubiera sido la reina, hubiera sido diferente. Pero ella no. Ella decía que él no refleja. Es más, ella sabía de esas parrandas que Mick Jagger se metió con David Bowie, incluso que eran pareja de Mick Jagger en la década de los 70s y la rumba y demás. Dijo, no, no, yo ya me conozco la historia de este señor Mick Jagger. Yo ya sé todo lo que ha hecho. Sé además que estuvo por ahí detrás de Carla Bruni. Supe además que le echó los perros a Yelina Jolie. No, señores, viene inquieto. Mínimo viene hasta, termina saliendo conmigo. Pero ese es el problema que era muy cerrada. Si hubiera creado el poliamor y hubiera abierto la cabeza. A lo mejor hasta ella después tenía algo con Mick. Como la gente no valoraba eso, pues que a él lo había, pues digamos que condecorado el impedido. Él tuvo una frase muy famosa que la voy a decir en inglés y es Everything from the poor is stolen. O sea, todo lo del pobre es robado. El gaño por Radioactiva. Hola. 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 Hola, Pacha. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Tienes algún tatuaje? Ay, yo no sé. Se me hace como rayos. O sea, yo estoy esperando como el momento justo para tener una historia detrás del tatuaje, ¿sabes? ¿De verdad? Sí. O a la... Mira, un hashtag, me voy a tatuar un hashtag. Ah, bueno, eso puede ser. Un pajarito de Twitter, weón. Una tendencia. Ay, sí. ¿Qué es eso? Acá hay un apartamento que es el apartamento de tatuajes de hashtags y pues... Departamento, departamento, área. Apartamento, área. Así, bueno, yo no sé, ahí voy a ir y pues ahí están con la tinta y qué tal. Pero bueno, vamos con los hashtags del día, Pachito. A ver, ¿qué recomiendan al día de hoy? ¿Qué sugerencias de acuerdo a las noticias? Pues imagínate que con la noticia de que James Rodríguez va a jugar en la Kings League, vamos a proponer los siguientes numerales. A ver, a ver, a ver. Hashtag plata es plata. Ah, bueno. Sí, sí, ese sí. Hashtag numeral etiqueta es que en Miami no hace tanto frío como en Alemania. Y hashtag numeral etiqueta pero según él sigue siendo el Kings. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más sugieren el día de hoy? Hola, mira, tenemos los siguientes hashtags para que el programa de ustedes sea tendencia el día de hoy. Ah, pues. Cosa que a nadie le importa porque pues en Twitter que los colombianos, solo el 3% de los colombianos tienen Twitter, entonces bueno, pero no importa. Con la noticia oigan a esto, es que oigan, Carolina Cruz lanza un libro. ¡Wow! ¿Qué va? ¿En serio? Saludos a Carito que siempre está ahí como pendiente también del apartamento de hashtags. Bien, bien. ¿Cómo se llama el libro? Mi mundo, mis huellas. Mi mundo, mis huellas. Mi mundo, mis huellas. Sí, sí, sí. ¿Y mundo? ¿Y mundo? No, inmundo, inmundo, no, Raimundo, mis huellas. Ok. Mi mundo, mi mundo, mis huellas, con esta gran noticia con la que se despierta hoy Colombia y el mundo de la literatura. No te lo puedo creer. Claro, desde el Nobel de García Márquez no teníamos tan buenas noticias. Proponemos los siguientes numerales. A ver, ¿cuáles? Hashtag utilizará el libro para clavarle cuchillos. Ay, verdad, claro. Lo hizo hace un tiempo, sí. Recordemos que yo hice un tutorial para portar cuchillos y era hecho a punta de libros, entonces vamos a ver si con el de ella empezó a hacer lo mismo. Tenedores. Hashtag leerlo no será una cruz. Pues, no sé, vamos a ver si eso se cumple. Carolina. Sí, Carolina. Caro o Cruz. Ah, si se hubiera llamado el libro. también, hashtag, qué bueno tener lectura para meditar en el baño porque hay mucha gente que... También sirve, claro. Y hashtag, el libro, el libro tiene dos páginas, pero se me hizo larguísimo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más sugieren? Aquí, con la noticia de los policías que se tragaron los billetes de una extorsión marica que recibieron, proponemos los siguientes numerales. ¿Qué? Hashtag numeral, etiqueta, policía, rima con alcancía. Hashtag numeral, etiqueta, siquiera no les pagaron con lingotes de oro. Y hashtag numeral, etiqueta, el castigo es esperar a que salgan los billetes y los entreguen como nuevos. Es un poco largo, pero yo creo que puede ser tendencia. Con la noticia que peso pluma, el cantante, bueno, mexicano, más oído del mundo, es el cantante más oído del mundo de Spotify. Eso pasa, sí. Proponemos los siguientes numerales. A ver, ¿qué sugieren? Hashtag, por eso es que caro lanza libros. Hashtag, donde cantara bien nadie lo oiría. Y hashtag, por eso es que hay policías que comen billetes. El gallo por Radioactiva. No se preocupen mucho, más bien preocupense por el alcalde que apareció, no sé si ustedes supieron que el alcalde de La Peña en Cundinamarca, al parecer, porque todo en Colombia es al parecer. Al parecer y supuesto. Presuntamente. El presunto, sí, el presunto. Decían que aparecía el alcalde Luis Ángel Farfán Triana, aparentemente, todo en Colombia es al parecer y aparentemente borracho, y muy feliz sobre una tarima en medio de unas ferias y fiestas. Entonces, dio un discurso resaltando su labor como alcalde, como buen alcalde, sencillo y humilde. El mismo. Claro, el mismo, destacando su labor. Qué eximba. Y el apoyo que ha recibido de su familia. ¿Tenemos audio de esto, querido productor? Sí, pero es muy, de muy mala calidad. Pero en lo que traducen del audio, el sube. El trago si era de buena calidad, seguro. En lo que traducen del audio, él le decía a su hermano que gracias. Lo que traducen del audio. Sí, sí, lo que traducen de ahí, de lo que se le entiende al man. Felicitaba a su hermano y le decía, yo estoy aquí, gracias a usted también. Y así usted hable mal de mí, pero yo lo quiero y yo lo apoyo. No, no. Y todo esto es por usted y a mi familia y la quiero mucho, hija, y no sé qué. Muy borracho ese señor. Una parte también en esta traducción que le hicieron del discurso del alcalde en aparentemente, recordemos que todo en Colombia es aparentemente y demás, en donde decía en su estado, la política me vale huevo, pero no renunciaré a quienes han sido mis amigos y mi familia. Soy lo que soy gracias a ustedes. Soy lo que soy. Qué lindo. Por allá está, en fondo. Cuñada. Cuñada. Cuñada, ¿dónde está? ¿Dónde está? Uy, no, 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 no. Uy, no, 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 no. Es de los míos. Es de los míos, cuñada. Qué buen alcalde. Qué buen alcalde, de verdad. Pero tenemos mucho alcalde borrachito, ¿no? No, no, no me parece. No me parece la verdad. No me parece, faltan. Necesitamos más. No, otras mentes del cariento, borracho y desnudo. No, hombre, cómo va a comparar, no, de verdad. Pero, ¿qué hacen? Lindo. Por eso es que viendo este tipo de noticias que nos tocan y demás, pues nosotros decidimos hablar con nuestra guía espiritual, que ella sea la encargada de enviarnos un gran mensaje al gallo de Radioactiva y por eso la tenemos a esta hora con nosotros. No, pero eso, eso estresa a todo el mundo. Adelante, por favor. Ya, 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 conecta. Te siento, me siento. Vibras entran en nuestro cuerpo. Vibras putrefactas y pichas. Ya, 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 conecta. El universo nos habla, la tierra nos habla. Mis papás ya no me hablan ni me abren la puerta. Ya, 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 ya. Que apareció otro caso de alcalde borracho en Colombia. Esta vez fue el alcalde de La Peña en Cundinamarca. ¿Qué pasa? Que a Colombia la dirigen un poco de ebrios, como si esto fuera la selección Colombia de los noventa. Ja, ya, 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 ya. Me emborracho. Te emborrachas. Nos hinchamos. Me guasqueo. Ja, ya, 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 conecta. Que Wilson, el perro del ejército ya va a completar un mes perdido. Vida y jue madre. Cuando no es uno, es el otro. La dicha nunca es completa en este puerco país. Me da espero como piedra. Ahora manden a los cuatro niños a buscar al perrito. Ja, ya, 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 conecta. Colombia, te quiero, pero nunca vas a cambiar y por eso me voy. Que el dólar sigue bajando en Colombia. Ya está por debajo de los cuatro mil doscientos pesos. No, pues, que chimba. Avísenme cuando esté a una loca. Juliana, que abre OnlyFans y de una el dólar empieza a bajar. Que cagada. Y también traemos al gallo notas de voz de ustedes que han enviado al WhatsApp de Radioactiva. Señor. Estos son notas con oyentes carentes de chancla o con exceso de chancla. Vamos a oírlas, vamos a oírlas. Vamos a oírlas, muy bien. Al 305-347-76 el peor consejo de su padre. Tiene la tristeza larga. Chachos, mi nombre es Alexander, pues imagínense. ¿Qué pasó? Mi papá, pues yo jovencito y todo mi papá, con mi novia y todo mi papá me dijo no, esa chica la veo bien y de todo. Y me dijo, bueno, pues cácese con ella y me ayudó hasta para el matrimonio, full salón, full de todo, me casé por la iglesia, por lo civil, por marica, por consejo de mi papá. Y esta vieja saca y me sale posesiva, loca y al final hasta los cachos me puso y casi no me pude ir de gelado. Saludos galleros. Es que los papás no tienen ese instinto que tienen las madres si hay que decirlo. Una madre sabe leer muy bien una pareja de uno pero un papá no, un papá no sabe leer realmente. No es un papá. Tienen el filtro más bajito, ellos son como, ah, me parece bien mi hijo, hágale. Y para él, claro, era, de más que le gustaba hasta el papá la pareja del hijo, lo que pasa es que el papá no lo decía. De más que le parecía bien, chévere. No, yo a usted lo veo ahí organizado, mi hijo, hágale, no sé qué idea. Se me antejo ya la que le salió. Sí, yo creo que el papá muy pocas veces va a decir, no me gusta esa muchachita como lo dicen las mamás. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Es que las mamás sí de una vez van leyendo. Y casi ninguna les gusta, ¿no? Casi ninguna les gusta. No, eso es muy jodido, sí. O para que se las ganen. No, ninguna les da la talla a las mamás. Es que las mamás juegan mucho. Bueno, tenemos más, más oyentes con el peor consejo que le ha podido dar su padre al 305-347-76, historias en Radioactiva. Yo, muchachos, consejos de padres cuando me compré mi primer carro. Uy. Le dije, papá, hágame un favor, usted que ha manejado desde los años de Jupale, usted le condujo el burro a Jesús por allá en Nazaret. Cuénteme, ¿cómo puedo yo ahorrar gasolina, papá? Para que el carro no me consuma tanto. Y mi padre sale diciendo las siguientes palabras. A ver. Pues, marica, no lo prenda. Y verá que le dura toda la gasolina. Es el mejor consejo que me ha dado mi papá en la vida. Feliz día, papá. ¿OK? No digo mi nombre porque me da pena. Chao. Ay, ay, ay. Qué rabia, ¿no? Como que uno esperando un consejo. Ajá, bien. Bien sabio y bien teso y le salen como con un chiste. Y el papá ahí riéndose y uno... Eso. El papá riéndose. Ajá, 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 no lo prenda. Ajá. Y uno, ay, papá. Por eso es que el papá no tiene casi credibilidad frente a la mamá. Porque la mamá, claro, la mamá sí hace un análisis de distancia. Sí. Consumo energético. Gasolina, precio, galón, todo eso. El papá es payaso. Y él, pues, no lo aprenda. Sí. Él no lo aprenda. Y ya con eso el papá llenó el espacio vacío de su hijo. Están buscando una respuesta íntegra. Sí. Así es. Salen con un chistorete esos. Tranquilos. Papá loquillo. Papá loquillo. Peores consejos de los padres hoy en el Gallo de Radioactiva, en el 305-347-76, historias de vida real. Hola, galleros. Muy buenos días. Hola. Cuando yo tenía 17 años y estaba en el ejército, el glorioso ejército, en el batallón, en el guerrilla número 2, en la Granada de Barranca Bermeja, guacho, ¿sabes cómo es eso? Claro. Yo estaba empezando a salir con una señora casada. Ella tenía 27 años, que para mí era una vieja. Claro. Pero bueno, ahora veo que era joven. Y estaba casada con un señor de 65 años y tenían un hijo de 8 años. Y yo me sentía mal por lo que estaba haciendo y le conté a mi papá. Y el gran consejo que le dio mi papá fue, mi hijo, papá ya que le den, papá ya que partan. Aquí parece que todos están dementes. Y son unos hijos de puta. Aún así, se van a escucharlos. Esto es El Gallo. Como viene el fin de semana de celebración del Día del Padre, ¿cierto? Sí. Vamos a aprovechar hoy para hacerles un homenaje a los padres, desde hoy, porque ya hay que irse preparando y demás. Aunque la celebración del Día del Padre, de verdad que es más económica que el de la madre, ¿no? La madre, la gente se esfuerza, se entrega. Y la del papá es como medio ahí, como medio, ¿cierto? Como... Low cost, sí. Sí, el low cost, el low cost. A media máquina. Es similar. Pero también... Pero más barato. También es un poco por el papá, ¿no? Porque el papá... Ay, papi, ¿qué hacemos? Ah, cualquier cosa. Como que también es relajado el hombre, ¿sí? ¿O qué? Sí, sí. Pues el hombre, me refiero a el papá. Ahora, ay, está diciendo que los hombres... No, no, no. Digo, el papá es como más, haga lo que sea, mijo, a mí. Cualquier cosa. Por eso, hoy vamos a traer al gallo de Radioactiva y queremos que ustedes nos acompañen y hagan parte de esto y nos cuenten el peor consejo que les ha dado su papá. O el que asumió la figura paterna, porque mucha gente puede que no tenga papá o no haya tenido, pero alguien asumió esa figura paterna. Muchas veces a las mamás les toca también asumir, les toca ser de mamá papá. Como a papás también les toca asumir figura materna. El peor consejo que le pudo haber dado alguna vez su papá. Sí, por ejemplo, esos papás, pero no, mi hijo, ¿es usted para qué se va a dedicar al fútbol? Y usted era tremenda estrella y le hizo caso o no le hizo caso y usted ahora es, yo no sé, cuadrado. O no, ¿para qué va a estudiar eso? ¿Usted mejor sea ingeniero? ¿Cuál artista? Sí. Y usted le hizo caso y entonces ahora vive frustrado y bravo. O sobre el amor. O sobre el amor también pudo haber sido que su papá en algún momento quiso darle consejos sobre el amor y se pifió. Porque es más fácil que el papá se logre pifiar en consejos del amor que la mamá, porque las mamás tienen un instinto particular. Pero el papá puede fallar, puede fallar muchas veces. Por ejemplo, esa muchacha sí me gusta, es muy diferente el de la mamá que el del papá. Claro, 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 claro. Por eso queremos oír sus historias hoy del peor consejo de su padre al 305-347-76. 305-347-76. Si quieren puedo empezar yo. Claro. ¿Tiene que ver con fútbol, Pacho? No, no tiene nada que ver con fútbol. Ah, bueno, porque el consejo de papá tiende a ser como, ay, sea hincha de este equipo, obviamente, del cual es hincha el papá. Ah, no, pero es que eso sí no hay forma de cambiarlo. Eso sí es lo único que el papá le deja a uno y no se puede cambiar por nada del mundo. Nada, no hay forma. Pero hay rebeldes, se sabe de rebeldes, de rebeldes traidores. El productor, el papá le dijo, el papá le dijo muchas veces, tú serás, lo levantó así como el rey león en una piedra. El rey león. Tú serás león. Lo levantó y ese rey león. ¡Qué mal! No. Y se volvió hiena. Mi papá, yo creo que hubiera preferido que yo fuera Leopardo, por el lado de Bucaramanga, porque a él le gusta más como el Bucaramanga. No, pero... ¿En serio? Sí, porque Rakira no tiene equipo de micrito ni nada. Claro, voy acá, chico. Y si no, pero es que se llegó ya hace poco a Tunja, Pacho, se nació acá en Bogotá. Sí, y si no, mi chico, aunque nos atendieron tan mal el fin de semana. Mira, te voy a contar una historia. Cuéntanos. Yo creo que en mi rol de padre, en mi rol de padre, en mi querido viejo Pacho, una vez estaban mis hijas peleando, estaban peleando, entonces pues vi de un momento a otro que una ha golpeado a la otra. Ay, no, agarradas de las mechas. Perdón, perdón, Pacho. ¿Cómo y con qué la agredió? Con un sartén. Manazo, manazo, manazo. Manazo, manazo. Convencional y tradicional manazo. Pero lo que pasa es que el problema de los padres, en términos generales, hablando de padres y madres, es que opinan de una situación sin conocer el contexto completo. Ok. Ok, entonces uno tiende a dar consejos por lo que medianamente vio y ya sobre eso cree que lo puede solucionar. Ok, entonces. Yo vi que una le mandó un manazo a la otra. Pa. Y yo dije, pa. Perdón. Manazo, ¿y dónde fue recibido? ¿En cara? En la cara. Uy, el que toca mano toca cara. No, 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 en el cuerpo, en el cuerpo, pero fue manazo, manazo, manazo bravo. Manazo, fue maná. Manazo que hizo eco, hizo eco. Yo dije, uy, se vino, se armó acá, se armó acá. Sí. Entonces yo les dije, llegué a donde ellas, traté de estar muy tranquilo y les dije, yo creo que lo que acabas de hacer no es correcto, entonces ahora tú pégale a tu hermana. ¡Qué rata! La ley del talión. Yo creo que lo que tú acabas de hacer no está bien, ahora tú pégale a tu hermana y saca a esta niña un puño y ¡pum! En toda la cara Ese sí fue en cara Ese sí fue en cara Y la niña que ha sido agredida Después me dice ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Estás loco? Y después Pacho No, no te pasaste Ahora tú en la cara de ella Y yo dije Sí, creo que me pasé un poco Pero pues yo no sabía Si reír o llorar No, pero un papá Ella no Un papá ella Tiene que seguir Pues con la actitud De lo que estoy haciendo yo Está bien Son los pendejos del gallo